hola qué tal queridos amigos suscriptores de nuestro canal trucos y apps sean bienvenidos a un vídeo más en este vídeo voy a compartir la manera de cómo abrir la aplicación de telegram por medio de la computadora sin la necesidad de tener que descargar e instalar la aplicación de igual manera también haremos un tutorial para ver la manera de cómo descargar e instalar la aplicación de telegram en la computadora antes de continuar con el tutorial quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives campanita para estar al pendiente de nuestro siguiente contenido y como ya sabemos lo que es whatsapp se puede abrir de una manera fácil y sencilla por medio de la computadora sin la necesidad de instalar la aplicación bueno en esta ocasión vamos a abrir telegram ahora ya estoy aquí en lo que es la aplicación telegram voy a moverla un poco hacia acá para poder abrir lo que es el negado el navegador porque tenemos que acceder a nuestro navegador ok ahora voy a abrir mi navegador en mi caso yo utilizo mi navegador chrome no sé cuál sea el que ustedes utilicen pero vamos a abrirlo ok ya estamos aquí ahora nos vamos a una nueva pestaña y aquí lo que es lo único que tenemos que escribir será telegram telegram muy bien de esta manera esperamos a que abra el navegador de lo que buscamos que es telegram y bien ya estamos aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar telegram web aquí como vemos tiene un enlace que es el que es el que nos dirige hacia aquí ese enlace yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan realizar estos pasos y poder abrir el telegram en caso de que ustedes no lo sepan ok pues bien ya estamos en esta plataforma en esta plataforma es la que nos presenta después de acceder a telegram web voy a cerrar un poco hacer un poco más pequeño esto del navegador para poderles mostrar lo que sigue miren aquí nos aparece que tenemos que poner nuestro número en esta parte bueno esta opción que tenemos aquí arriba la voy a cerrar ya veremos en un vídeo más de qué manera poder instalar la aplicación en nuestra pc bueno yo voy a seleccionar voy a poner mi número aquí y vamos a dar next ok que es lo que sigue pues aquí nos pregunta que si está correcto nuestro número yo le voy a dar que sí y automáticamente aquí en lo que es mi teléfono como verán acá arriba me llega un mensaje me llega un mensaje con un código que es el código de inicio de sesión ustedes a la hora de dar clic en next y confirmar su número que es correcto les va a llegar un código a su telegram ok entonces aquí tenemos el código que me aparece y yo lo voy a poner acá presiono enter y como verán nos pide un momento y así sucesivamente ya estamos en lo que son mis mensajes por medio de la computadora vean estoy mostrando ahí el mensaje que tengo en mi teléfono y aquí en la computadora lo que es en el navegador estoy mostrando los mensajes que me llegan y el código que me llegó a mi teléfono queridos amigos por mi parte sería todo en este vídeo espero que te sea de mucha ayuda esto que te acabo de compartir no olvides suscribirte al canal y en el siguiente vídeo te voy a compartir la manera de cómo instalar y la siguiente y hay otra manera de cómo poder acceder de una manera mucho más fácil a telegram hasta pronto